Bueno, el lunes por la tarde estamos en Barranquita Barranquita, sí Para allá tendríamos que volver, nos vamos vuelta a Chira O sea, volvemos para atrás, llueve a dos manos Y para el otro lado, donde está Río Cuarto, bueno Y Huberti, haciendo dedos ¿La deja acá, la colorada? Estamos, comida parador, que está todo cerrado encima, en Zarete Que columna hermosa de agua Jodete, dale, acosté a la ruta nomás Ah, no sé ¿Te gusta la motito? ¿Te gusta la motito? ¿Te gusta la motito? Y si volvemos al resort, ¿eh? ¿Al resort T? Al resort, ¿eh? Me quiero dormir acá abajo Bajo de la plantita Yo me pensé que me damos la carpa ahí en el hueco Pensé que estaba Ahí el huequito que está ahí ¿Te gusta la motito? ¿Te gusta la motito? ¿Te gusta la motito? Todo porque el puto no quiere viajar con un poquito de agua Tiene miedo de mojarse, ¿eh? Y se me mostizo con los 10 gatos esos que tiene de mierda Con los 10 gatos esos de mierda que tiene Se me un asadito, ¿no? Se me va a mojar un poquito la leña ¿Dejaron la leña ahí abajo? No, mirá 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 No, me vengan a un choripán, boludo Pa Y así es No, pero no es pasajera Che Hace dos horas estoy diciendo que la nube es pasajera Dice que se mueve para allá Que la va a rodear ¡Ponete que cata la climatología! Bueno Siguió ¡Gracias!